Los ambientalistas advierten que las fuentes de agua del páramo de Santurbán estarían en grave riesgo y con ello el suministro de agua a Bucaramanga si un proyecto minero de esta magnitud se aprueba. La delimitación del páramo de Santurbán aún no ha sido definida. Díganme ustedes cuál es la razón para que una compañía quiera sacar toda la riqueza en un tiempo tan corto. Ellos se van y nos dejan el problema. No hay quien nos ayude, no hay un gobierno que le disle a favor nuestro. Santurbán, lo que la tierra no perdona, porvive.